Hola, mi nombre es Patricia Carolina Ramírez Arriaza. Uno de mis hobbies favoritos es viajar. Me encanta viajar. Me encantan los lugares en zonas frías, montañosas, donde llueve. Me gusta escuchar música. Eso es parte de mí, parte de Patricia Ramírez. Soy especialista en innovación y transformación digital en un banco aquí en Guatemala. Lo que más me gusta de estar acá es que veo diferentes temas de actualidad, temas más enfocados a temas tecnológicos, en temas de infraestructura, en temas de metodología y nuevos modelos de negocio que se pueden aportar en temas de inclusión financiera. ¿Qué es lo que yo espero para este curso? Espero poder conocer cuáles son esos aspectos que las fintech nos pueden apoyar a las entidades financieras, como ser como ese brazo externo para poder tener una estrategia en conjunto de inclusión financiera que tiene cada uno de los países para poder aportar tanto en temas regulatorios, en temas de nuevos modelos de negocio y esas otras ideas que tal vez los bancos no pueden aportar de una forma ágil, pero que las fintechs sí pueden apoyar. Eso es. Gracias.